Soy Ana Villar, responsable de la línea de leche dentro del área de calidad de los alimentos de la limán y el CIFA y voy a pasar a comentar las actividades que se han desarrollado dentro de este área en el año 2010. Durante este año se ha trabajado en las tres líneas abiertas dentro del área, como es la línea de leche producida en base a pasto, leche de pasto, leche de pastoreo, la línea sobre leche pasteurizada, que entre otras cosas se ha trabajado, como se sabe, con la silla, maderías que envasan leche pasteurizada en la propia grana en Cantabria y la línea de la leche sensorial. A final de año, junto con el área de producción animal, González Siborsaki, se redactó y se presentó a convocatoria pública un proyecto nuevo sobre el viajero. Dentro de la línea de leche producida en base a pasto, en los últimos casi diez años se ha trabajado en dos proyectos, ambos financiados por el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias y ambos coordinados con los centros de investigación agraria de otras comunidades autónomas de la provincia cantábrica. En el año 2020, como no podía ser de otra manera, nos hemos dedicado a la redacción de publicaciones, tanto de ámbito internacional como de divulgación, transfiriendo así los resultados obtenidos en el último proyecto. Por otra parte, pues hemos seguido colaborando dentro del grupo creativo liderado por Juan Cuag, que también trata de este tema sobre leche de pasto. Aquí se presentan los dos artículos sobre leche de pasto redactados durante el año 2020, aunque publicados finalmente en el 2021. En el primero se intenta recoger los resultados del análisis de las 174 muestras de leche de tanque recogidas en las diferentes comunidades de la colonia cantábrica, y en donde lo que se pretende es mostrar la variabilidad de los perfil de ácidos grasos y de antioxidantes liposolubles, especialmente la autonoides, en función de la alimentación de la vaca. En el segundo se recoge el algoritmo que obtuvimos para estimar el porcentaje de foraje verde en la dieta de la vaca en función de estos mismos parámetros, perfil de ácidos grasos y antioxidantes liposolubles. Asimismo, durante este año se redactó un artículo educativo publicado en Vaca Pinta, en el cual se intentó concretar y diferenciar los conceptos de leche de pastoreo y leche de pasto. Junto con María Quintana, de la OPECA, de la Oficina de Calidad Alimentaria, se comenta la urgencia de crear una figura de calidad reconocida oficialmente para estos términos. Asimismo, igual que en los casos anteriores, este artículo se redactó durante el 2020, pero se publicó en el 2020. Dentro de esa misma línea, el grupo operativo Red de Artesanos Transformadores y Vendedores de Leche de Pasto, con todas las limitaciones asociadas a este complicado año, siguió activo y nosotros nos contuvimos en colaboración con ellos, en comunicación y en colaboración con ellos. Esa red generó una red colaborativa de artesanos por la leche de ganadería de pasto y finalmente creo, lo cual me parece muy interesante, pues la marca Yo Soy de Pasto. Respecto a la línea de leche pasteurizada, de nuevo ha sido un año de redacción y edición de publicaciones. Respecto al análisis sensorial, análisis organoléptico de la leche, dada la imposibilidad de organizar sesiones de cata, con el objetivo de mantener vivo el panel, se ha trabajado en crear un material de apoyo que a continuación voy a comentar brevemente. Aquí sí, durante el mismo año 2020, se publicó un manual técnico titulado ¿Por qué consumís leche pasteurizada? y una hoja de duda diva en la cual se recogía todo el trabajo que habíamos hecho con las ganaderías que envasan leche pasteurizada en la propia granja en la casa. Como ya he dicho antes, dentro de esta línea de mantener de alguna forma vivo el panel estable de catares de leche, lo que se hizo fue crear un material de apoyo, por una parte con la preparación de referencias visuales, olfativas y gustativas y por otra parte con la redacción de procedimientos escritos tanto para uso interno del equipo de cifra como llevar a cabo la preparación de esas referencias como la redacción de instrucciones de trabajo. Estas instrucciones de trabajo dirigidas al panel para describir el método de puntuación y devaluación de los distintos atributos sensoriales y la hoja de cata como vamos a ver a contar. Aquí se presenta directamente lo que es la ficha de cata que se ha empleado y consensuado con el panel. En esta ficha de cata trabajamos una serie de atributos de la leche tanto de la fase visual como olfativa como gustativa. El objetivo entonces ha sido el de preparar algunas referencias sensoriales para facilitar, coordinar y concretar cómo valorar estos atributos. Así, dentro del manual de procedimientos de preparación de referencias de la fase visual se describe cómo debe presentarse una muestra para la valoración del color. La muestra se presenta en placa de Petri sobre fondo negro. Aquí podemos ver cómo se vierten los 15 mililitros en la parte. En ese mismo manual de procedimientos se describe la preparación de la muestra para la valoración del resto de los atributos sensoriales. Se va a presentar siempre 50 mililitros de la muestra de leche en una copa de cristal de cata de vino, de unas medidas concretas y vertidos sin generar burbuja. En el caso de los atributos visuales, lo que se ha preparado como referencia han sido fotografías. Para la valoración de la presencia de partículas, la escala era de 3, por lo que se han generado 3 fotografías, con 3 niveles distintos de presencia de partículas. En el caso de la densidad de la leche o persistencia en pared, se han preparado 5 fotografías, desde la puntuación 1, nada persistente, a la 5, muy persistente. Una vez se tiene la leche en la copa, se agira a 45 grados, se pone de nuevo de forma vertical, se espera un tiempo determinado y observando la escala fotográfica, uno decide qué puntuación darle a la presencia de partículas o a la densidad. Para el entrenamiento en identificación de olores y sabores por las distintas familias, se han preparado soluciones de referencia. En el caso de la familia láctica, referencias de láctico fresco, láctico jucido y láctico cidificado. Para cada una de ellas, en la bibliografía, se describe la receta de su preparación. Los ensayos realizados en el CIFO han conducido a la modificación de alguna de estas recetas. Para la identificación de olores asociados a defectos por manipulación incorrecta de la leche, se han preparado una serie de soluciones de referencia para poder trabajar con el olor a producto químico, a jabón, a olor a quemado, a litálico, oxidado o a cartón. De la misma forma, para la identificación de olores asociados a defectos por la mala conservación de la leche, se han preparado las soluciones de referencia para los distintos descriptores, como putrio, fermentado, ácido, agrio o rápido. En la mayor parte de los casos, las soluciones que se preparan son las denominadas soluciones madre. Estas se añaden a la muestra de leche en una concentración determinada para que se lleve a cabo la identificación del olor. Finalmente, como parte de esa documentación, se han redactado las instrucciones de trabajo, como se ha dicho, como guía para los jueces del barrio. La instrucción de trabajo para la evaluación del color dentro de la fase visual incluye dos métodos alternativos. Hasta ahora, siempre se ha trabajado con una escala no gradual de tonos de leche, que incluye el tostado, el blanco tostado, blanco azulado, blanco claro, hasta el blanco inveso. Se ha adquirido una carta de colores, 980 colores, y se ha ensayado la posibilidad de asociar un tono de la carta de colores con el tono de cada muestra de leche. El panel finalmente decidirá cuál método es el más importante. Siguiendo con la fase visual, también se han redactado dos instrucciones de trabajo en las que se describe la forma de valoración tanto de la presencia de partículas como de la densidad de la leche. En ambos casos, la copa se inclina a unos 45 grados, se torna la copa a su posición original y, transcurrido un tiempo establecido, se va a visualizar tanto la presencia de partículas como la intensidad de la mancha dejada por la leche en la pared de la copa y se compara con las referencias fotográficas de la carta. Al final de este año, se presentó a convocatoria pública un proyecto coordinado con el Centro de Investigación Agraria del País Vasco, Maker, un estudio sobre metagenómica, concretamente, la aplicación de la metagenómica al estudio del ecosistema microdiano en las ganaderías de leche. Finalmente, comentar nuestra pequeña participación en el proyecto de innovación tecnológica llevado a cabo dentro del programa de industrias alimentarias del IES López de Vega, de Santa María de Cañones. El título del proyecto era Desarrollo de un producto de la leche fermentado con un perfil nutricional mejorado. Fue un trabajo interesante desarrollado por los alumnos en el que no solo participó el IES López de Vega y el CIFA, sino también el IES Pineda Castillo. La actuación fue el curso académico 2019-2020. Y con todo esto pues he intentado resumir las actividades que se han desarrollado en el año 2020 en la línea de leche, en el CIFA, a pesar de las circunstancias tan complejas que todos hemos vivido. ¡Gracias!